... ... ... ¿Café, café? ¿Café, café? Serenos. Quietos. Esto es un acerto. ¿Un qué? Un acerto. No, a mí no quiso ir en la uva. ¡Ranque! Tómate la voz. Sí, señor. Y vos abajo. Ojo a la mía, bici. Sácalo allá, bici. Hola, a ver. Oscarcito. Y conmigo, doctor. Ringo. ¿A qué Ringo ni Ringo? Esto es un acerto. No te lo tomes a mal, Ringo. No, ¿qué me lo voy a tomar a mal? Vamos, Oscar, vamos. Estás riendo. Lo que te voy a dar es un piñazo. Vos también salís acá, ¿no? Sí, ¿qué? Yo también. Anda bien el que lo viste este año, ¿eh? ¿Pero qué es ese? ¿Un atraco o almorzando con mil telegramos? Bueno, chamuyo, ¿qué te reforré? El Bobo. ¿A quién le decís? No, él te dice el reloj. Ah, no te hagas ser vivo, ¿eh? Ay, Sancho. No, la cadenita. Larga todo lo que tiene encima. Vamos. La cadenita. ¿Sos loco, Bobo? La cadenita no. Me la regaló el endeló. Las manos arriba. ¿Vale? Yo también, padre. Se le hueca la tortilla, ¿eh? Y pensá que yo necesitaba un esparre. ¿Eh, flaco? Gracias, piba. Te pasa. Gracias. Es el festival de piña que me voy a dar. Hacete la pista ahora, Pistoluki. A ver, a ver, compadrito. Te voy a arrancar la cabeza. Tiene, tiene. Muchachos. Rajemos, Perky. ¿Vale? Listo. 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 Parate. Parate, querés. Vamos. Vamos, levanta eso, sacate esa mugre querés, maneja vos.